El día de hoy Mira tío Maneco Ya estoy cansado Estoy cansado ya Si empezaste ahora mismo, Viroldo ¿Cómo que vas a estar cansado? Si empezaste ahora mismo a limpiar ¿Qué que yo quiero decirte? Limpia esto, que después la gente viene aquí Acuérdate que la semana pasada vino Sanidad Y pasamos, pasamos la prueba así Mira Si llegues a ver el ratón que estaba allá atrás en la ratonera Que te dije bótalo Y llevaba un mes ahí pillado de la ratonera y no lo botaste nunca. Espera. ¿Qué? . Ah. Ah. . ¿Estabas en casa de un gapo otra vez? Ah. ¿Y qué? . ¿Guarapo? ¿Quieres guarapo? . ¿Entonces qué, eh? . ¿Modesto? No, campo eres loco. ¿Entonces qué, eh? No quiero que... ¡Acaba y dime! Yo quiero que me lleve para el campo, para coger en poder en campo. Vamos para el campo. . ¿A dónde tú quieres ir para el campo? . 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 Nosotros vamos a ver, esto no es de nosotros, Viroldo. Sí, pero mira, yo cojo la china y tú coges la guanábana. La fruta. La china está más bajita, la guanábana está más alta. Ajá. Sí, para allá van, para Codempo del Campo. Eso no es de nosotros, eso no es de nosotros. Yo quiero Codempo del Campo. Eso no es de nosotros, las guanábanas son de Nistali, no son mías. Yo quiero Codempo del Campo. Vaya, si es el campo, yo no voy para allá. Tú quieres ir para el campo, hombre. Viroldo, Viroldo. Llevame a Codempo del Campo. Eso es el Mirazol por allá abajo, Viroldo. Yo voy para allá ahora. Chuyo, váme a Codempo del Campo. Cuídate de eso, váme a Codempo del Campo. Cuídate de eso, váme a Codempo del Campo. Allá abajo está la feria. ¿Ah, sí, allá abajo? Va a estar el fin de semana ahí completo, va a estar la feria. Sí. Yo te llevo y te doy un paseíto por la feria. Ah, como siempre. ¿Qué? Después me pones así por la veja y no me puedo montar en el lado. Yo te dije a ver, ¿no te dije a montarte? Me parezco un jajero metido en una jaula. Bueno, pues, espera. Llevame a Codempo del Campo, yo quiero Codempo del Campo. Váyase al Campo, escúchame. Viroldo, a veces es mejor ver los nenes dándose trilla y uno mirar y eso da una satisfacción. No. 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 Yo quiero Codempo del Campo. Venga acá. Tengo un plan ahí, un plan que estoy haciendo con una persona que tiene que ver con amor. Ahí va. ¿Qué? Ahí va. Pues, yo quiero ir para allá, para Codempo del Campo. Oye, oye, me. Estoy haciendo un plan ahí, Viroldo, que si se me da, tiene que ver con amor. El amor, mi amor. Seguro que sí. El amor, mi amor, olvídate de eso. Yo quiero Codempo del Campo. Mira, 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 mira el plan, el plan. Llegó el plan. Cuidado, 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 cuidado. ¡Y manejo! ¡Tutti frutti! Espérate, 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 espérate un momento. Acá. ¿Qué pasó? Ese es el plan que tú tienes. ¡Está! ¡Está! Sofite, ¿es tú el que dijiste? Pero él tiene que ver, pero no es él. ¿Qué plan? ¿Tutti frutti? Eh, 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 amigo mío, tutti frutti. Mira, estoy cansado de tanto trabajo. ¿Tutti frutti? ¿Vale? ¿Qué tal fumé ese, muchacho? ¿Qué rico huele? Mira, qué rico. Mira, y el frasco pequeño viene, míralo. Deja a ver. Deja a ver el frasco. ¡Ave María! ¿Viste qué chulo? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. ¡Ey, este es barato! ¡Trabajando mucho! ¡No, coge pa' del campo! ¡Écate la boca que estoy hablando con tutti frutti! ¡Ven acá, tutti frutti! ¡Ven acá, tutti frutti! ¡Allá! Estamos hablando acá cosas de hombre a hombre. ¡Coge pa' allá! ¡Eh! ¡Coge pa' allá! ¡Cállate, muchacho! ¡Coge pa' allá! ¡Qué mamá, coge pa' del campo! ¡Ven allá, salgamos! ¡Coge pa' allá! ¡Acá, tutti frutti! ¿Cómo va el encargo? ¡Nene, eso está de punta! ¡Eso está perfecto! ¡Ya está cuadradito! ¡Cuadradito, cuadradito! ¡Está cuadrado, negro! ¡Estoy, mira! ¡Estamos ya ritmimos! ¡Nos vamos! ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Que me pague. ¿Qué es esto? ¡No! ¡Billete! ¿Cuánto? Yo le dije diez, ¿verdad? ¡No! Veinte. ¡Cuágete diez! ¡No! ¡Dame veinte porque vas a gozar! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vente! ¡Ey, ey! ¡Tengo mercancía en movimiento! ¡Cállate tu muchacho! ¡Cállate la boca! ¿Qué están ahí ustedes cambiando? ¡No estamos haciendo nada! ¡Déjame decirle porque este nene tiene la mente dañada, papá y piensa otra cosa! ¡Por favor! ¡Por favor! Recuerda la fiebre porque la quiero montarla en el gusano. ¡Ah! 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 ¿En el qué? ¡En el gusano! ¡La machina esa que tira el tordo! ¡Muchachos! ¡Esto es lo que tiene una mariposita! ¡Cállate la boca! ¡Esa es la idea! ¡Esa es la idea que tengo! ¡Ese es el plan que hay! ¡Mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Misil López! ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡Nera! ¡Cómo tú! ¡Cómo tú estás, caramba! ¡Hola, mi gordito! ¡Mua! Espera, espera, espera! ¡Baja! 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 ¡Ahí! 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 Tranquilito. ¿Viste cómo bajó? ¡Perdona, Misi! ¡Perdona! ¡Mira! 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 ¡Qué es eso! ¡No! ¡Tú sabes que cuando no soy bien, cuando me da hambre! ¡Cállate! ¡Tú disfrutes, amigo! ¡Hola, Misi! ¡Y ese pollito! ¡Hay maíz para ese pollito! ¡Ahí! ¡Qué bueno que es grande! ¡Es que a mí me gusta estar como los piu, 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 piu! ¡Ah! ¡Y ese piu, piu! ¡Ah! ¡Perdona! 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 Ven acá, siéntate aquí. Siéntate que te voy a decir algo importante. ¿Qué pasó? ¡Perdona, mira! Lo llamaron para unas novelas turcas. Y todas esas cosas, Silva. O sea, para el perfil, mira, el perfil, mira. Y la ropa que tiene puesta. No es porque se ponga todo el tiempo esa ropa. Es porque si se la quita, se llena esto aquí de mujeres. Maneco. ¿Qué? Bota tu te fructí de a ti. ¿Por qué? ¡Sácalo del negocio! ¿Por qué? Porque estás metiendo en embuste a Missy López. ¡Cállate! Y no es esto. Mira, checate cómo camina. ¡Maneco! 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 Y bailamos ahí. Todo bien por aquí, todo bien. Todo bien, Maneco. Y es de la maestra López. Tú la conoces ya. Si yo la conozco, mi Silvieve, claro. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué? Que le gustaría salir contigo. ¡Hazle una vueltecita! Ay, sí, yo quiero salir contigo. Mire, Missy, a mí me gustaría, digo, si no hay problema, invitarla a la feria, que está en la feria. Ay, sí, hay una feria por aquí, salquita. Sí, porque me gustaría montarla en el gusano. ¿De verdad? Sí. Si tú supieras que es la machina que más me gusta, el gusano. ¿Verdad yo, sí? Ay, a mí me encanta. Cuando tira el tordo ese, sí, para allá adentro. No, y lo mejor de todo, es que se pone oscurito, y además tú no sabes lo que pueda pasar ahí. Bueno, Missy, voy a hacer algo, voy a hacer algo. Voy a, voy a, voy a comprar 200 taquillas, para que no se baje del gusano en toda la noche. ¡Sí! Espérate. Bénsame mucho. ¿Cómo se crece que no sea la última vez? ¡Salte! ¿A dónde tú te crees que vas? ¿Qué? ¿Milores? ¿Qué? ¿Que para dónde te crees que vas? Bueno, que estaba invitando a la maestra a una feria que hay ahí abajo. Usted no va para ningún sitio, ¿qué te está creyendo? ¿Pero qué, pero, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo que, qué es eso? ¿Y usted? Usted es una perdición. Pero, mira, eso. ¿Cómo se atreve a invitar a ese hombre, tratarlo de llevar a un gusano, para que luego se queden en la oscuridad atrevidas? ¡Mira, te voy a decir una cosa a ti! ¡Te callas la boca y a ella no me le faltes el respeto! ¿Te calmas o te parto la cara aquí mismo? ¿Qué? ¿Que te parto la cara? ¿A quién? ¿A ti? ¿A mí? Sí, a ti. Ajá. ¿Dónde? ¿Dónde? Camina para allá atrás. Maneco. Camina para allá atrás. ¿Para qué? Y tú de ahí no te muevas. ¿Pero para qué? ¡Camina! ¡Camina para allá ahora mismo! ¿Pero para qué? ¡Camina! ¡Camina! ¡Maneco! ¡Que vas a ver quién soy yo! ¡Te voy a morir alto! ¡Auxilio! 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 ¡El pejo de los pequeños travieso! ¡Caracas! ¿Qué tú te quieres, papá? ¡A mí tú me respetas, hermano! ¡La próxima vez te arranco la cabeza! ¿Qué pasó, brother? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Adiós, cará! Estudios me cortan y no boto sangre, mi hermano. ¡Dios mío, pero...! ¿Qué pasó contigo? ¿Qué fue? ¡Qué hombre! ¿Y esa voz? ¿Esa voz mía y qué? Contigo es que yo me quiero ir a montarme en el gusano. ¿Ah, tú quieres gusano? ¡Vámonos para el gusano entonces, mami! ¿Y la maletita? No, que el mánico. Guárdame la mánica ahí, ¿sabes? La maleta. Vámonos, mi amor. ¡Vámonos! Para el gusano, si es lo que tiene una larvita. ¡Várese mi churda 70 veces! ¿Y ahora pa' dónde voy yo? ¿Y ahora pa' dónde voy yo? ¡Vámonos a Codepo del campo!